Hola a todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de The Rock Show en canal de YouTube. Recuerden seguir a Radioactiva aquí en este mismo canal, Radioactiva Colombia, muy fácil. Hay entrevistas, hay conversaciones musicales, hay anuncios promocionales y hay de todo para que tengamos una charla amable de todo lo que está pasando en el mundo de la música y más con Radioactiva del Planeta Rock. Santi, Cami, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, querido Jules? Llega un semestre lleno de conciertos. Lo que va a pasar a partir del primero de julio en adelante va a estar tremendo, incluso con eventos del próximo año. Y pues como usted lo dice, esto ya estamos más concentrados, no es al aire ni entre canciones ni nada, sino concentrados en nuestra conversación musical. Es como debe ser, ¿y usted qué, Cami? Bien, Julio César, espero que ustedes también estén muy bien desde donde sea que nos estén viendo. La invitación siempre es a suscribirse y a esperar todo el contenido de Radioactiva Colombia a través de YouTube. Quiero invitarlos a una conversación que es delicada, se puede decir, pero síganme la cuerda. Una pregunta para que respondan. ¿Debe usted utilizar la camiseta de una banda que no conoce? ¡Uy, qué difícil! Arranco con una declaración puntual. Si a usted le gusta la camiseta, póngaselo. Póngase lo que se le dé la berraca gana. Ese es mi pensar. Pero ahorita les hago el planteamiento por algo que precisamente pasó en un concierto. ¿Usted qué dice, Santi? No, si lo quiere utilizar, vaya, pues venga. Incluso si quiere utilizar camisetas de Metallica en un concierto de Megadeth, hágale. Sin ningún problema. ¡Erejía! Yo siento que por lo menos hay el trabajo de saber qué se está usando. Lo voy a poner en términos un poco más simples para que no crean que es hate, solo por el hate. Ajá. Yo creo que nadie se ha puesto una camiseta de la marca de las tres rayitas sin saber cuál es la marca de las tres rayitas. Vale. Siento que nadie se ha puesto, no sé, la ropa del diseñador de doble C sin saber, pues, que esa ropa es de ese diseñador doble C. Siento que pasa lo mismo. Ese es el esfuerzo de bandas, de fabricantes, de gente que contiene, que lo contiene no, que logra adquirir los derechos para plasmar imágenes de bandas y de música sobre prendas de vestir. Hay colecciones también que se diseñan acerca de esto y creo que siempre ha sido el statement del rock para decir, soy fan de esto, me gusta esto. Es una forma de reconocerse e identificarse con otro fan de una banda. Es correcto. Y también en los festivales Rock al Parque, que van con la camiseta que compran en el almacén solito para que vayan y lo estampen, también se puede reconocerlo. Háganle sin ningún problema. Pero también hay bandas que el ícono es más grande que la banda. Que la misma banda. Que lo trasciende. Ramones. Es cierto, pero la misma historia. Uno no se pone la lata de Warhol sin saber que es la lata de Warhol. Estoy de acuerdo con usted. Es a eso a lo que me refiero. Esto nos va a trascender, Julio. Esto nos va a trascender, Santi. Y toda la gente ahí va a opinar con distintas vainas. Yo me quedo con eso. Yo me quedo como, no se sabe la discografía, bacano. Como suponiendo que va a pasar ese enfrentamiento noventero de, ¿y usted por qué usa esa camiseta, esa banda, que yo no sé más? Pues bacano que usted pueda decir, no los conozco mucho, los estoy explorando, pero esta banda me han dicho que es la mejor del trash. Sí. Ah, cool. Ok, bacano, ya eso es su trabajo. Gracias. Siente mal esa mercancía que usted compró de una camiseta va a la banda y les ayuda. Entonces, chévere. O a alguien de toda esa industria del rock, lo que les decía, hay gente que compra para poder vendernos en Latinoamérica una camiseta de una banda europea, compra los derechos. Como otra gente no, pero finalmente es una industria acerca de la música y del rock and roll que se mueve gracias a lo que hacemos. Ahora démosle la vuelta. ¿Qué pasa si esa prenda de esa banda que usted está usando, que no conoce pero le pareció una chimba el loguito y decidió usarla, representa algo que usted definitivamente no? Como no apoya, no le gusta, no le llama la atención, le parece grosero. Ejemplos claros. A ver. Se va a poner denso, pero síganme la idea. A ver. Digamos que usted es de derecha y tiene una camiseta de Rage Against the Machine. Parse, eso no tiene sentido. Claro. Sí, claro. Usted no puede ser de derecha y decir Killing in the Name y luchar con el sistema. Ajá. ¿De acuerdo? Sí. Algo vi la vez pasada en redes, una discusión que pasó hace rato, y aquí es cuando se pone denso el tema. Le he tomado foto a una pelada que iba en la fila de un concierto con una chaqueta de los Lost Prophets. Ajá, sí. Lost Prophets fue una banda que rotó duro en MTV, que sonó un montón. Tuvieron una época con el álbum de Fate Sound of Progress, que fue un éxito. Shinobi vs. Dragon Ninja, yo los escuché un montón. Sí. De pronto ustedes no se acuerdan, de pronto no lo saben, pero el cantante es pedófilo, confeso, está en prisión. Condenado. Condenado, aceptó. O sea, es una vaina que explotó durísimo. Yo tengo el CD de los Lost Prophets de cuando salió, porque yo fui muy fan del New Metal, parce. Yo estaba viviendo en Canadá en el 99. Entonces, como que Canadá, Estados Unidos, New Metal, NotFest, Family Values, este tipo de sonido estaba ahí. Yo no he sido capaz de volver a escuchar el disco, y no sé por qué no lo he votado tampoco. Pero claro, le vuelve a uno el debate de separar el arte del artista. O sea, ¿se pone usted una camiseta de los Lost Prophets hoy? No me la pondría, más que todo porque no es de mi gusto favorito, pero sí me gusta mucho Kasey Vian. Y Tom Megan fue tema de abuso intrafamiliar y todo el cuento, pero mucha gente tiene la camiseta de Kasey Vian, de sus discos. Pero uno separa el arte de eso. Se puede, uno tiene una conexión emocional con las canciones, pero se puede. Esto lo estamos tomando desde el lado del aire, las camisetas, ¿no? Sí, el lado de hueco. Pinas con lo que te pones. Tengo varias opiniones encontradas. Una, voy a culpar al mercado de la ropa de segunda mano. Mentiras, mentiras, mentiras. Y también voy a evocar al de, esto es una costumbre muy americana. Yo no sé si en Europa alguien en algún momento de su vida haya detenido a alguien, y le haya dicho, ¡eh, tú, escuchas esta banda! ¡Pouser 4! Sí, yo creo que esto es una vaina muy, muy de este lado. No sé si esto pasa en Europa. Ajá. Y no lo veo, no lo veo. Sí, no, y que nosotros somos fascinados en replicar lo que pasa arriba. Claro, sí, 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 somos muy americanizados. En eso, rematemos esto de buena forma porque los comentarios nos van a dar para una segunda parte de este capítulo. Exacto. Listo, Julio César. Dejen los comentarios aquí en nuestro canal de YouTube, por favor. Julio César ya dijo, listo, no sé si yo me pondré una camiseta de Los Profets a día de hoy. No, es que, se lo digo de corazón, yo no he vuelto a escuchar este disco cuando salió esa noticia. Y no lo he votado por la relación emocional que uno tiene con la música. Tengo, y esto yo ya no lo escucho ni siquiera. Como que lo escuché en mi adolescencia, 2001, lo escuché en esa época y ya después no, pero pues uno lo conserva porque, ¡ah! Escuchaba a la banda. Pero salió la noticia y no he sido capaz. Y esto se extiende a otros tantos artistas, ¿no? Sí, señor. ¿Qué camiseta de rock no se pondría Santiago Castro? Uy, de rock, hijo de madre. No, no tengo alguna definida, la verdad. Yo no me pondría una de Joy Division. Ok. Por ejemplo, a mí no me, o sea, No Pleasure, si eso no, no me representa nada de eso. Entonces no la, no me la pondría. Ah, bueno. No me la pondría. Ya es por ese caso, por gusto, Panda, yo no me pondría una camiseta de Panda. Claro, listo. ¿Ustedes de qué banda no se pondrían una camiseta? Más que tirar hate, no queremos las explicaciones de por qué no. Cuéntenos cuál es y ya está. O sea, ¿usted se imagina en estos días, Julio Santi, ir a un concierto de Taylor Swift con una camiseta de los footballers? No, lo acredito. No vayan a decir ahora, no, pues no me pondría una camiseta de Maluma. No, venga. Si, en serio, ¿qué banda de rock no lo representa? ¿Musical? O con la filosofía de la banda, que yo siento que la gente eso a veces lo está ignorando y es un tema que hay que ponerle cuidado. ¿Usted se ve representado por lo que usa en rock and roll? Déjenlos ahí en los comentarios y ahí los leemos. Bueno, yo le digo, dime, y no quieres tocar con una raca de Taylor Swift. Entonces, ¿qué os gusta llamar el tour? ¿ unserer tour? El Tour. Porque lo que pasa es que no tenemos que tener un mayor. todavía. Tenemos más de un mayor de aires. Y más de un mayor de aires. Así que sí. Just a couple. Eso es porque jugamos a mí. a propósito de lo que decía Camilo camiseta de los fufares en concierto de Taylor Swift es la noticia musical pues del momento ese bif porque antes esa expresión solo se usaba en el mundo del hip hop Drake y Kendrick Lamar pero ahora aparentemente hay un agarrón entre Dave Grohl y Taylor Swift ustedes acaban de ver el video y es un tema que se vuelve delicado porque Dave Grohl haría unas declaraciones en tarima yo no sé si fueron realmente en contra de Taylor o no siento que el man estaba contando unas vainas porque hasta donde ellos se la llevan bien si se la llevan bien hasta donde teníamos presentes y lo segundo hay que conocer como tal el contexto de la banda puede hacerlo Blink, Wanner y tú y también le van a caer palo pero es que Blink, Wanner y tú se enfocan a hacer chistes penejos todo el tiempo en el escenario y también los Foo Fighters pues también hacían algunas bromas en el escenario no al nivel de Blink pero se les soltó el comentario yo no lo sentí como un comentario envenenado yo no lo sentí como un comentario envenenado Cami no lo sentí lo sentí como como un chiste pero claro si vas y le pones nombre al chiste y parodia al chiste pues estás dispuesto a que lo tomen de buena o de mala o de mala forma claramente esto iba a trascender a los que ni siquiera son protagonistas que son los fanáticos a través de redes sociales pero me gustó la respuesta de Taylor Swift me pareció chévere y contundente pues para no aumentar el rollo no hay por qué llevarlo más allá ¿lo vieron ustedes? yo lo he visto no, no lo han visto vea, los invito a que vean la respuesta de Taylor se la jugó muy bien sí, sí, sí se la jugó muy bien en esa respuesta no reforzó el enfrentamiento eso es muy bien jugado y se dedicó a decir listo gracias por todo vamos a hacer un show en vivo de 3.5 horas esto es bueno para mí gracias por todo el soporte y para los chicos que están atrás con la banda vamos a hacerlo fin sí y hay que dar el contexto es que Taylor Swift se presentaba en Wembley y un par de días antes Dave Grohl con los Foo Fighters se presentaba en el Estadio Olímpico de Londres eran dos días de diferencia entonces claro era el boom de los dos conciertos y se generó justamente esta pelónica yo vi que la cuenta de Foo Fighters en Inglaterra tuiteó shake it off sí, sí, sí creo que es más es más de broma pero esto va a sonar muy hippie pero creo que este espacio es chévere para poderlo decir y me siento en un espacio seguro como esperamos que ustedes también se sientan como fanáticos de la música entendiendo los de un lado y los del otro sintiéndome un poco Swifty y un poco Fighter estamos tan jodidos en el mundo que cualquier cosa que dice un artista sea en broma o hasta haya sido solo por tirar beef de verdad o sea hubiera sido con mala intención no lo veo así la verdad lleva a que nos enfrentemos y nos digamos tanta chimbada a través de redes sociales creo que ahí es donde radica el punto de que tan jodidos estamos como humanidad el odio el odio está más en los fans que en las bandas y empezando porque los mensajes tanto del uno como del otro son todo lo contrario a todo lo que pasa a través de redes sociales y esos enfrentamientos tan diría yo tan pendejos se la toma tan personal más que el propio artista si hay una voy a hacer una cuotación editorial que siempre me ha llamado mucho la atención ustedes conocen una canción que se llama Contamíname yo la conocí por Gabriel y Víctor Manuel por mis papás Contamíname mezcla conmigo esa canción tengo entendido la escribió originalmente Pedro Guerra y esa canción Contamíname mezclate conmigo es sobre la música no es una canción de amor parte de la gracia del arte es que la gente interprete las cosas como se les dé la gana la gente se apropia de las canciones como debe ser les da el significado que quiere y la dedica pero Contamíname es una canción sobre la combinación para hacer música pero también cuidado le ponen otro nombre sí sí pero pues esa es una historia que a mí me echaron y me pareció muy bonita y así es como deben ser las cosas y así pienso también que debe ser la música bueno ahí queda la polémica abierta también para ustedes me siento de un bando y del otro lo que no me siento es identificado con la pelea a través de redes sociales así se hayan echado pues madrazos entre los unos y los otros en escenario qué opinan ustedes un gran saludo para todos los Swifties y un gran saludo para todos los fanáticos de Foo Fighters en Colombia y en el mundo porque I always feel good every day I'm not don't have a hangover going oh oh how am I going to get through the day that's a young man's game man you're in your 20s and 30s party starts to hurt later on you know and it hurt my career I went through a period where I was not playing well and I was juiced on stage because I was miserable and I humiliated by some of the things I did and said I mean I'm given this great gift and I screw I pulled out the dive and I've never been better and I'm glad I'm old I'm not in competition with those young kids bueno y pueden esperarse cualquier recomendación y muchos contenidos a través de radioactiva y todas sus plataformas en radio internet redes sociales y demás ahora bien entramos a una sección que me encanta el día de hoy yo soy un hombre de de pelo en cara pero no y de melena abundante así me la haya mandado a a motilar decimos aquí en colombia en distintos lugares o a peluquear también en distintos otros si usted nos está oyendo con subtítulos o demás my new haircut por decirlo así santiago usted se le ve una melenota en esta edición de rock show pero la melena del año pero si vamos julio césar quería arrancar así justo porque traemos dos historias de crestos traemos historias de pelo a de rock show de pelo en video sí quiero que vean esta imagen del appetite for destruction quiero que la vean ¿cierto? en la parte de abajo específicamente donde aparece la flecha justo está la imagen de slash fácilmente reconocible por el sombrero claro cada uno de los integrantes de Guns N' Roses está en esta portada retratado con algo que lo representa pero se dan cuenta que solo lo reconocemos por el sombrero sí por el sombrero uno porque identifica slash hay tres cosas por las cuales uno identifica slash o lo considero yo a ver si ustedes están de acuerdo una el sombrero sí dos la guitarra sí y tres los crespos el pelo chuto es verdad el pelo chinito es verdad y si ustedes se dan cuenta en la imagen slash tiene el pelo liso sí sí es más si uno da un permiso artístico está onduladito pero no son los chutos no son los chutos el 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 cerebro callado de Julio César dice ya quisiera yo tener cualquiera de los dos una larga melena hippie claro tiene el pelo muy chuto ¿saben por qué pasó? ¿por qué? remitámonos a la remitámonos a la historia a ver recuerdan que ay estoy cambiando de voz que está creciendo me siento adolescente después de que le cambié la voz se le cae el pelo ay no 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 calle boca Julio César calle boca calle boca pero yo se me amante de hacer un tatuaje tipo que Ricky casi una vaina enorme bien cabezón si soy la primera portada de la Petite for Destruction no es esta que estábamos viendo no era la de un robot que de hecho tenía una escena que muchos consideraron como sexual en la época no muchos consideraron en la época no sí y era abiertamente sexual y evocaba a un abuso sexual un robot que había usado de una mujer claramente no podía salir ni en ese momento ni hoy día en eso estamos claros entonces llegó la idea de oiga ustedes que tienen ese tatuaje de esa cruz porque no lo usamos como la portada del disco sí y fue listo listo Rey hágale 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 y estuvieron preguntando a Slash por el pelo lacio en la cruz del Appetite for Destruction ¿quién se dio cuenta de eso? alguien alguien muy preocupado por el pelo podría haber sido yo de haber tenido acceso a la gente de Guns and Roses y resultan hablando también con el diseñador de la cruz y Slash es una conversación cruzada Slash le pregunta como estaba muy borracho sí entonces no no estabas borracho entonces ¿por qué fue? dijiste que no era hábil para hacer un pelo crespo en dibujito ah ok claro entonces fue como papi haga algo que sepan que soy yo y pues el sombrero ayuda mucho porque pues el sombrero es la mitad de la jeta de Slash de la cara de Slash y se reconoce obviamente por ser un sombrero de copa pero el tema fue de habilidad y claro imagínese un pelo chuto en un tatuaje eso es un lunar en honor a la verdad deberíamos de hacer el diseño de como debería de verse la portada de Petite for Destruction pide digna al cabello de Slash hicimos un montaje ¿sí? ¿quiere verlo? por favor sí véalo a ver ahí es se nota que eso es puro efecto de enviar por Whatsapp es que uno dibuja con el dedito claro lo prefiero con el pelo ondulador original de una carátula es como un Slash que pasó por algún producto de aseo para el pelo que quiera pautar aquí lisos definidos lisos definidos es un disco del 87 ¿quién se va a dar cuenta ahorita? pero bueno a propósito de Crespos les tengo una historia no Julio César o sea claramente no podemos hablar de usted Jules por Crespos ¿qué está pasando hoy con ustedes? tírele algo tírele algo eso 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 me gusta me gusta de Rock Show el video no evocar la violencia pero sí al consentimiento educativo ponle cuidado artista icónico latinoamericano Crespo ajá Andrés Calamaro Fito le está mostrando la cámara Fito es más Crespo que Calamaro bueno sí ¿y quién es más Crespo? Fito o Charlie Fito sí claro no Fito Fito es chuto chuto me terminé de leer hace poco el libro de infancia y juventud de Fito Páez se lo recomiendo está muy bacano tiene mucho tiempo libre como sugiere el título es infancia y juventud el disco llega hasta el lanzamiento del amor después del amor llega hasta ahí ustedes saben el amor después del amor es Cecilia Roth la aparición de ella en su vida ese amor de ellos dos después de ese amor también de él profundo por Fabián Cantillo hasta ahí conocemos nosotros la historia bacana sin problema se lo recomiendo pero quiero hacer quiero contarles la historia del cierre del libro que me pareció brutal una locura ponle cuidado a esto Fito ya está con Cecilia Roth están juntos y están felices Fito está como a punto de lanzar el amor después del amor una vaina así y entonces se van de vacaciones y se van de vacaciones a unas islas exóticas oh sí, sí, sí Bali cosas así no se sabe cuál se sabe pero no me acuerdo ah ok se van entonces primero llegan aterrizan y en el hotel les dicen oigan hay un plan buenísimo pueden ir ustedes allí al ladito que hay una isla muy protegida de la civilización donde los van a recibir unos indígenas nativos no hablan español como que entiende algunas palabras pero se pueden entender ahí por medio de de la gesticulación no espanish no espanish y si ustedes quieren ver ir pues a un lugar así paradisiaco conservado ese es el lugar y el man dice con Cecilia listo le entramos llegan a la playa los recogen en unos botes llegan hasta allá que año fue entre el 89 y el 91 ok listo y el tipo llega ahí con Cecilia estoy haciendo la versión muy rápida de la historia oh esto se ve muy bonito los reciben los indígenas hola que tal pero no hablaban español llegan santo dios póngale cuidado a esto a ver where are you from eso le supo decir el indígena de donde son de donde vienen Cecilia le responde Argentina 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 como tratando de hacerse entender y el indígena dice Argentina Maradona y Cecilia dice yes Maradona y hace una demanda como decir señala a Fito porque Fito en esa época era amigo de Maradona si y el indígena Maradona y señala a Fito que ya veo por donde va y Cecilia en un momento se da cuenta de la reacción eufórica del indígena que dice friend friend of Maradona friend of Maradona y Fito que carajos está pasando si señores pasa lo que ustedes se imaginan no el indígena empieza a llamar al resto de la tribu yo estoy refiriéndome a indígenas perdón a sus panas indígenas perdón yo no sé chiflar va y llama al resto de la tribu y les dice que Maradona 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 llegan y rodean a Fito lo jalan a una choza y señalan un radio y le dicen Maradona Maradona que es lo que pasa que esos pues esa tribu no tenía corriente eléctrica ni televisión lo que sabían de Maradona era lo que escuchaban en las transmisiones de fútbol ah claro y ahí estaba en puro auge Maradona Maradona la emoción todo eso el fútbol y efectivamente piensan que Fito Paz es Maradona lo llevan de la choza a una cancha no a la cancha improvisada que tienen es la isla le sacan un balón perfectamente inflado y lo ponen a jugar do it yourself lo ponen a jugar fútbol con el resto de la tribu es en serio no Fito en el libro cuenta que desde su infancia el man le jalaba la gambela la autaba la autaba sí, sí, sabía y eh, cambiela de barrio change change the neighborhood change the neighborhood porque solo hablaban en inglés cuentan el libro que salió hace unos años pues to the chest to the chest que le fue bien que lo dio todo ajá con su físico delgado y esquelético porque siempre ha sido así lo dio todo le fue bien bien y en un momento le tuvo chiquita chiquita mija usted así le dijo mija usted no diga nada juega hace todas estas maravillas que les estoy contando y en un momento le dice save me this save me this que es guarde me está al disparar y llama a los tipos para que nos recojan ya después de un buen rato en la isla y de jugar fútbol para que nos saquen de aquí porque en qué momento se dan cuenta de que no es y se arma algo pasa como jugar en el Napoli básicamente no lo conocen boludo ahora Maradona sos vos dice en el libro en ese momento cayó desde el fondo del salón una pelota de fútbol blanca perfectamente inflada la tribu entera niños incluidos me alzaron al grito de Maradona Maradona me llevaron en andas hasta la cancha de fútbol que quedaba a pocos metros escondida en plena jungla armaron un pan y queso igual que aquí en cuestión de minutos transmutado en Diego Armando Maradona comencé a mover el balón con audacia debía sacar aquella antigua maestría infantil si es que quería salir vivo de allí ahí se los dejo que es esta locura para los fanáticos de fito del rock de habla hispana que les gustan las historias les quería dejar esta recomendación del libro yo sabe que hubiera dicho en la tribu que la que la sigan no pero no ¡Suscríbete al canal! 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 contenido, estaremos hablando más de conciertos, estaremos debatiendo de rock and roll y sus comentarios, todos son bienvenidos, siempre con respeto. Sí, señor, siempre, siempre, y ahí lo pueden hacer cuantas veces. Quiero rematar nuestro The Rock Show en video del día de hoy con algo que ha cautivado mi existencia. Ay, ¿qué pasó? Julio César Escobar. ¿Ah, Julio? Sí, Julio César Escobar, punto. Punto suspensivos. Julio César Escobar ha dedicado gran parte de su vida, desde que nos conocemos, yo no sé cómo será su relación en la casa, pero ha dedicado gran parte de su vida a enviarme contenido a través del chat de Instagram. Sí. Sí, pero me ha mandado cuánta cosa se encuentra, cuánta porquería ve, me la resulta enviando, y claro, yo soy como como San Pablo. Yo he caminado por muchos lugares y reparto la palabra del señor Escobar con toda la humanidad y no voy a dejar de hacerlo a través de YouTube. Quiero que él diga cuál fue la reflexión con la que me compartió el video que vamos a ver a continuación. Los reto a no volver. O sea, lo que tengamos que decir, digámoslo de una vez y dejemos que el The Rock Show de hoy termine con semejante joya. Mi reflexión es que The Offspring traducido al español suena como Molotov. ¿Qué? ¿Qué es lo que yo respondí? Risas. Parejo la Santi y ustedes nos cuentan si Julio tiene o no razón. Los saludaremos a los que respondan en la próxima edición de Rock Show. Un abrazo para todos y aquí está The Offspring sonando como Molotov. Los reto a no volver. No pueden hacer ¡Suscríbete al canal!